Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título chicos Hoy os traigo un pequeño vlog comentando algo que varios me habéis preguntado Otro seguro que tenéis curiosidad y es de qué equipo soy, qué equipo de fútbol sigo y demás Bueno, antes de nada, por favor, dejad un like, suscribíos al canal porque últimamente estamos subiendo vídeos Prácticamente todos los días, ayer hubo vídeo, hoy hay vídeo, mañana va a haber vídeos Estoy intentando darle mucha caña al canal, pero claro, necesito vuestro like, necesito vuestra suscripción Que activéis la campanita, que dejéis comentarios y todo eso para que el canal siga creciendo Y yo me motive y me motive a hacer más vídeos Empezamos ya, de qué equipo soy, bueno, esto tiene historia, ¿vale? Para empezar, tenéis que tener claro que a mí me encanta el fútbol, me encanta el fútbol O sea, tengo un canal de fútbol chino, creo que con eso queda patente que me gusta todo el fútbol O sea, masculino, femenino, estoy intentando seguir mucho más, intento seguir de todos lados Pero es verdad que, bueno, hay ligas que me gustan más, hay ligas que me gustan menos, jugadores que me gustan más, jugadores que me gustan menos Pero me gusta el fútbol en general, entonces, sí, soy de un equipo, por así decirlo Bueno, realmente soy de dos, tres, hay uno que está por encima, que es el que voy a explicar ahora Pero claro, tenéis que tener en cuenta que muchos me vais a llamar chaquetero Que muchos me vais a decir, claro, tú vas con el que gana Tampoco es eso, pero yo disfruto con el fútbol Entonces, considero que tener un equipo, no sé, es como te gusta el cine y que solo te gusta una película O solo te gusta un director No, yo es que solo soy este director, solo veo la película de este director Entiendo que hay gente que le gusta solo su equipo de fútbol, por familia, porque le gusta cómo juega, por los jugadores que tiene Pero desde mi punto de vista, para mí, para mí, el fútbol es mucho más global Y por eso me gustan diferentes estilos, diferentes equipos, diferentes entrenadores Y bueno, no me extiendo más, voy a empezar Yo empecé siendo del Madrid, ¿vale? Yo vivo en Madrid, mis padres y mi familia son del Madrid Por parte de Madrid sí que algunos son del Getafe y demás Pero bueno, en línea general es casi toda mi familia del Real Madrid Además, bastante No son socios, pero sí que los partidos de Champions y demás lo viven con mucha alegría No sé, son bastante del Madrid Mi madre también, o sea, aunque digáis Bueno, no, mi madre también es del Madrid Pero bueno, yo como me cansé un poco de que el Madrid siempre ganara, por así decirlo O que todo el mundo era del Madrid, porque yo en mi clase casi todos eran del Madrid Había alguno del Atleti, creo que no había nadie del Barça Pero casi todos eran del Madrid, era como, no sé, muy fácil ser del Madrid Vaya rollo, no todos son del Madrid Y me hice del Betis, ¿vale? Cuando yo era pequeño, cuando tenía, yo qué sé, tendría 6-7 años Me hice del Betis, no sé por qué, no sé por qué No sé si era que me gustaba el verde Pero no sé, recuerdo, no sé exactamente el año que es, igual me he colado Pero jugadores que recuerdo Ricardo Oliveira, creo que era Paulo Sonsao Tony Doblas Arzu No sé, varios jugadores Denilson creo que había venido No sé, tengo varios recuerdos Pero nada, fui del Betis un año o dos Porque, pasado de lo contrario Que nunca ganaba, que perdía, que tal Y entonces, como yo vi que el Betis siempre perdía contra el Valencia Tenía un amigo del Valencia Mi madre también se compró la camiseta de Morientes del Valencia Porque mi madre era del Madrid Pero Morientes le gustaba mucho Y cuando se vino al Valencia, pues se compró la camiseta del Valencia Eso, yo tenía un amigo que su padre era de Valencia Y que él también seguía mucho al Valencia Me gustaba la equipación Una equipación que tenía azul del Valencia Me gustaba mucho Villa Y me hice del Valencia Entonces yo empecé a seguir al Valencia Y claro, ya fui creciendo Pasé a la adolescencia Seguí siendo del Valencia Y yo era del Valencia a muerte Pero a muerte O sea, iba con el Valencia De hecho, era antimadridista En medio por ahí Ahora ya no seguía anti-nada Pero eso, yo era del Valencia Y la mayor parte de mi vida He sido del Valencia Eso es así Y es un poco inexplicable Pero yo siendo del Madrid Era del Valencia Solo conocí a una persona que era del Valencia Un amigo Y era raro, ¿sabes? Con nadie podía ver los partidos del Valencia Los tenía que ver yo solo Y bueno, al principio a mi familia Se le pareció extraño Se lo tomaron como a coña Pero poco a poco lo fueron entendiendo Y ya sabían que yo era del Valencia Me regalaban cosas del Valencia De vez en cuando hemos ido a Mestalla ¿Y qué pasó? Pues que bueno, yo Como digo La familia de mi madre Es del Getafe Y yo tengo un primo mayor que yo Que me llevó al Coliseum de pequeño Y yo al Getafe Pues claro, como yo todos los viernes prácticamente Bueno, yo iba al colegio A un colegio de Getafe Todos los viernes O casi todos los viernes Iba a casa de mi abuela Después del colegio A verla O sea, como que No sé, Getafe Como que era para mí Como mi segunda ciudad Por así decirlo O sea, yo vivo en un pueblo Del sur de Madrid En Guiñón Y Getafe era como Bueno, también sí Mi segundo pueblo Porque realmente es un sitio pequeño Entonces siempre tenía cariño al Getafe Y cuando bajó Pues me jodió Me jodió Pese a que yo no Esa temporada no había seguido mucho al Getafe Y me jodió bastante Pero bueno Siguió pasando el tiempo Y Lo voy a decir O sea, es que Yo le había tenido cariño al Getafe Y un día Es que es verdad O sea, este no lo cuento mucho Mucha gente no lo va a saber Pero gran parte Se lo debo a esta persona Un día estaba escuchando un podcast No recuerdo de dónde era Creo que era en una radio de Murcia Y entrevistaban a Blon ¿Vale? Blon el rapero El batallero O el freestyler Y le preguntaban O sea, porque Le conocían Y le hicieron una entrevista De por qué era del Murcia Y yo dije Hostia, este, este Yo sabía que era del Murcia Pero lo pensé y dije Joder Es que en verdad Esto es lo que mola ¿No? Apoyar a No apoyar un equipo Que el Valencia tampoco Que es un equipo súper grande Y que haya muchos títulos Pero yo como que Sentía que tenía que apoyar Al equipo de mi ciudad O de mi pueblo Por así decirlo Y como el Griñón Pues no Bueno, aparte que tenía Movidas con ellos Y Getafe siempre había estado ahí Pues el Getafe estaba en segunda Y quisiera los partidos de segunda Fui casi todos los últimos A las últimas jornadas Fui a los dos de playoff El Getafe ascendió Lo viví ahí Tenéis un blog por el canal Que es increíble Uno de los mejores días de mi vida Sin dudar Y entonces pues Al año siguiente Me hice socio del Getafe ¿Vale? Yo me hice socio del Getafe Iba al colisión con mi hermano Y ese año Ese primer año del Getafe De Bordalás en primera Yo era del Valencia Y del Getafe De hecho el Valencia-Getafe Que hubo Que el Valencia estaba líder Creo Y acabó ganando el Getafe Yo era el Valencia Y iba con el Valencia a muerte Pero bueno Poco a poco Cada 15 días Iba al Coliseum Iba con mi hermano Que también es Como compartir una pasión No sé El año siguiente También me hice socio Y al final Pues evidentemente Cuando estás tan dentro De algo Cuando sientes un poquito La acidad Pues finalmente Me hice el Getafe Y es el equipo Al que actualmente sigo Entonces Mucho más ese de marcha Que cero Porque he tenido varios equipos Pero el Getafe Es el equipo También con quien me siento Representado Un equipo Y los valores que tiene Ahora con Bordalás Un equipo muy trabajador Muy constante No sé Un equipo humilde Y me gusta bastante Me siento bastante orgulloso De ser del Getafe En ese aspecto Pero como os digo Yo no sé Sinceramente Voy a intentar seguir Siendo socio muchos años Pero igual Antes o después No puedo seguir Y lo mismo Dejo de ser socio Y lo mismo Yo que sé Empiezo a trabajar Por lo que sea En el Atlético de Madrid O me da por hacerme El Madrid otra vez O me da por irme a Cataluña A vivir Y me hago del Barça O del Español Es que es algo Que no sé deciros Pero ahora mismo El equipo al que más sigo Es el Getafe Y luego fuera de España He seguido durante Muchísimos años Al Arsenal Cuando era más pequeño Por Cesc Fábregas Por Van Persie No sé Creo que le cogí cariño Por el Pre-Evolution También la final del 2006 Barça-Arsenal Fue la primera que yo vi Y mi familia Son bastante anticules Entonces iban todos Con el Arsenal Y yo no sé Como que me gustaba mucho No disfruté mucho En reír en el Arsenal Tampoco voy a engañar Pero bueno Sí que la época de Walcott Arsabins Cesc Fábregas Van Persie Todos estos jugadores Pues han sido bastante al Arsenal Y últimamente Cada vez les sigo menos Y me da rabia Yo creo que desde que se fue Giroud Que era un jugador Que me gustaba muchísimo Prácticamente no sigo mucho al Arsenal Y el equipo al que sí que sigo Fuera de España Es el Inter de Milán ¿Vale? Es un equipo que llevo siguiendo Bastante tiempo Y todo fue porque Fui a comprarme una camiseta Bueno fui a una tienda Vi un polo del Inter Me gustó el polo Me lo compré Empecé a seguir al Inter Y de ahí me hice del Inter Y la verdad que estoy muy contento Es verdad que antes era de Icardi Y ahora O sea como que Me gustaba Icardi más que el Inter Ahora evidentemente Icardi va y va Y me quedo evidentemente con el Inter Y bueno Y luego también pues Dentro de España Soy socio del Fuenlabrada ¿Vale? Pero va a ser este año Y no creo que sea más Tampoco Pese a que es una ciudad En la que he vivido Y que debería sentir también Como parte de mí y tal No es un equipo con el que O sea me siento representado Con Mere Ya no porque ya no está Pero tampoco me convence tanto Como es Isla Getafe Tampoco sé por qué Yo creo que porque Fuenlabrada tampoco Tiene tanta Esa pasión tan futbolera Como si le tenía un poco Getafe Y luego también el Etche Es un equipo que subió a Primera División Cuando subió hace varios años Con Frank Escribá Le empecé a seguir en Primera División Me gustaba muchísimo Y no sé Y desde entonces Como que le tengo cariño al Etche Y quiero que suba la verdad Y luego equipos Por los que he tenido simpatía Algunos años Pues por el Zaragoza Por el Mallorca Por el Deport Por el Z Los equipos gallegos Me gustan bastante Pero no Principalmente soy del Getafe Como primer equipo El segundo El Inter de Milán Y el tercero Pues te diría que el Etche Ahora mismo ¿Sabes? Igual mañana Pues no sé Cambio Es que lo que me gusta tanto el fútbol Que me gustan demasiados equipos Demasiadas formas de entender el fútbol Y por eso tampoco Me gusta etiquetarme En una comunicación Sin más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Voy a intentar hacer vlog Cada martes No sé Explicando así cositas Hablando a cámara Un poquito más relajado Un poquito más charla Y si os ha gustado Por favor no es muy importante Que dejéis un like Que os suscribáis Que te veis la campanita Y que dejéis algún comentario De alguna experiencia vuestra Que hayáis tenido Como la que tenía yo Así que sin más Espero que os haya gustado Como digo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós Bueno ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte Que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalty.es Es una página que yo mismo Creé y fundé Y bueno pues si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cajita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente